¡Wiii! ¿Cómo están, Milla y Morphle? ¿Qué hacen el día de hoy? Estamos jugando con el juguete favorito de Morphle, el hombre de acción. El hombre de acción es realmente valiente y siempre ayuda a las personas necesitadas, excepto por los malvados, por supuesto, como el profesor malévolo. ¡Oh, guau! ¿Qué tal si le damos vida para que realmente pueda ayudar a la gente en la ciudad? ¡Au! ¡Hombre de acción real! Ponlo en el piso, Morphle. ¡Yo soy el hombre de acción! ¡Profesor malévolo! ¡Mi enemigo! ¡Entreguese artefacto! ¡Oh! ¿De acuerdo? Bueno, eso fue fácil. ¡Oh, no! ¡Es hora de ayudar a la gente de la ciudad! ¡Hombre de acción! Tenemos que recuperar ese rayo de vida, Morphle. ¡Rápido! ¡Transfórmate en un superhéroe también! ¡Esto exige acción! ¡No se preocupe, señora! ¡Yo me encargo! ¡Fuera de aquí! ¡Atrápalo, Morphle! ¡Deje a esa mujer en paz! ¡Gracias, Morphle! ¡Gracias, Morphle! ¡Oh, no! ¡Me estoy mareando! ¡Y tú eres el peor! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me llevaré esto, señores! ¡Eso definitivamente exige acción! ¡Espera! ¿Qué? Aquí tienen honestos ciudadanos. ¡Pero ellos son los ladrones! Mentir nunca lleva nada, Peter Freeze. ¡Oh, no se saldrán con la suya! ¡Oh, bueno! ¡Hombre de acción! ¡Espere! ¿Por qué tienen al profesor Malévolo? ¿Son sus secuaces? ¡No, no, no! ¡Este es el profesor Malévolo! ¡El profesor Malévolo es un juguete! ¡Como solía hacerlo tú, hombre de acción! ¡Este es el profesor Rashid! ¡Y no debería ser un juguete! ¡Oh, no! ¡Gracias por explicarme, pequeña niña color arándano! ¡Ah, santo es tu voz de ensayo! ¡Pero cómo voy a luchar contra el profesor Malévolo ahora! ¡Debo volverme un juguete otra vez! ¡Nadie puede detenerme ahora! ¡Hombre de acción! ¡Oh, no! ¿Qué te detiene? ¡Ya nos atrapaste! ¡Sí, sí! ¡Estaré ahí en un minuto! ¡Míralo cómo se retuerce! ¡Ya! ¡Se ve ridículo! ¿Qué les parece un cuento antes de dormir? ¡Sí, un cuento! Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja. ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro, veamos. Entonces, la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma. ¿Ella sola? ¿Ella sola? Eso no es divertido. Ah, está bien. Iba con un amigo. ¡Yee! Mientras caminaban por el bosque... ¿Caminar? ¡Murple! ¡Transfórmate en un Monster Truck! ¡Eso es mucho más rápido! ¿Qué? ¡No, espera! ¡Hay un lobo! ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo. Tenemos prisa. ¡Abuelita! ¡Ah, claro! Llegan a la cabaña de la abuelita. ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos. Y hay un dragón gigante que la protege. ¡Guau! De acuerdo, pero el lobo también está allí y él... ¡Lo golpea un platillo volador! ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota. Ahora ya no puedo volver a casa. Nosotros podemos llevarlo. ¡Murple! ¡Transfórmate en una nave espacial! Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa. ¡Ahí está mi casa! Pero el lobo está justo detrás de ellos. ¿Va en un tiburón espacial? Ah, claro, pero se está acercando. Muchas gracias por traerme a casa. No hay problema. Ah, y entonces regresan a casa de la abuela. ¡Ah, la abuelita! Llevémosle la canasta. Sí, finalmente. Entonces le llevan a la abuelita la cesta de comida. ¡Oye, tú no eres mi abuelita! ¡Lobo! No, ustedes no lo saben, porque el lobo tiene un disfraz. Realmente soy yo, la abuela. No, tu boca es demasiado grande. De acuerdo, me descubrieron. Soy un lobo y te voy a comer. Pero en los alrededores del bosque, un leñador fuerte y valiente oyó al lobo. Eso parece un lobo, pero no se preocupen, me encargaré de esto. ¡Detente, gran lobo malo! ¡Oh, no! Es el valiente leñador. Parece que salve el día. ¿Qué es esto? Ajá, creo que esto es suyo. ¡Oh, gracias, apuesto joven! ¿Pero ha visto a mi nieta? Oh, ¿Mila? ¡Mila! Vaya, esa fue una buena historia. Marfle, vamos a jugar aventura espacial. ¡Transfórmate en una nave espacial! ¡Bien, Marfle! ¡Alerta! Porque el temible Guardián Supremo del Espacio podría estar en cualquier lado. ¡Te encontramos, Guardián Supremo! ¡Oh! ¡Ah, Mila y Marfle! No soy el Guardián del Espacio. ¿Podrían irse a jugar a otro lado? Estoy tratando de leer. Está bien, papá. Quizá no debí ser tan gruñón con Mila y Marfle. Solo estaban jugando. ¿Sabes qué, Marfle? ¿Qué tal si vamos al espacio de verdad? ¡Sí! ¡Mira, Marfle! ¡Es un tesoro espacial! ¡Es un tesoro espacial! ¡Mira, Marfle! ¡Mira, Marfle! ¡Mira, Marfle! ¡Vámonos, Marfle! ¡Sí! ¡Sí! Bien, Morphle. Vamos a mostrarle a papá el tesoro espacial que encontramos. ¡Vamos! ¡No hay papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Guardián del Espacio! Fuiste tú. Tú secuestraste a papá, Guardián del Espacio. ¡Libéralo! ¡Mila! ¡Yo soy tu papá! ¡Mira lo que encontramos, papá! ¡Es un tesoro espacial! ¡Guau! Veo que tuvieron una verdadera aventura espacial. Lamento haber sido tan gruñón antes. No hay problema. ¿Nos acompañarías en nuestro próximo viaje espacial, papá? ¡Me encantaría! ¡Sí! ¡Mira, Morphle! ¡Ese elefante está atorado entre dos árboles! ¡Morphe! ¡Transforma't en un robot! ¡Morphe! ¡Transforma't en un robot! ¡Oh, no! ¡El camello ya no tiene agua para beber! ¡Marvel! ¡Transfórmate en un elefante! Ahora puedes tomar algo de agua de ahí y usarla para llenar el abrevadero del camello. ¡Mira, Marvel! ¿Qué sucede, monos? ¡Marvel! ¡Transfórmate en un camello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marvel! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Mira, Troy! ¿Quieres dar un paseo en un camión de bomberos real? ¡Mmm! ¡Ese no es un verdadero camión de bomberos! ¡Mi hermano mayor Gerven es un bombero! ¡Y puedo dar un paseo cuando yo quiera! ¡Ah! ¡Una emergencia! Ahora Morpho puede ver lo que un verdadero camión de bomberos puede hacer. ¡Eso suena como un reto! ¡No! 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 ¡No se preocupe, señora! ¡Ah! ¡Aquí tiene! ¡Rescatamos a su gato y está bien! ¡Hay un edificio en llamas al otro lado de la ciudad! ¡Jeje! ¡Somos más rápidos! ¡Oh, no! ¡Este incendio es demasiado grande! ¡No podemos hacer esto solos! ¡Trabajemos juntos! ¡Márfle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos volador! ¡Guau! ¡Es maravilloso tener un poco de ayuda de una mascota mágica! ¡Márfle! 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 ¿Te interesaría unirte al departamento de bomberos de ahora en adelante? ¡Márfle no poder! ¡Márfle, mascota de Milo! ¿Sabe qué, bombero Gerven! ¡Creo que conozco a la mascota mágica perfecta para usted! ¡Aqually, ayuda a tu nuevo compañero humano! ¡Guau! ¡Morffle, transfórmate en un carnero! ¡Morffle, transfórmate en un elefante! ¡Increíble! ¡Ahora, transfórmate en un anquilosaurio! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Esa era nuestra única pelota, Morffle! ¡Recuperemosla! ¡Morffle, transfórmate en una lancha de alta velocidad! ¡Morffle, transfórmate en una lancha de alta velocidad! ¡El mar se está alebrestando! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Morffle, transfórmate en un mar! ¡Un delfín! ¡Oh, eso está mejor! ¡Las grandes olas no son un problema para los delfines! ¡Oh, oh! ¡Morffle, transfórmate en un submarino! ¡Oh, oh! ¡Aola fue enorme! ¡Morffle, transfórmate en una gran ballena! ¡Ja, ja! ¡Ahora eres demasiado grande como para que las olas te hagan daño! ¡Morffle, es Neptuno, el rey del mar! ¡Está enojado! ¡Por eso las olas son tan violentas! ¡Hola, Neptuno! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Alguien me golpeó en la cabeza con esta pequeña roca! ¡No es una roca! ¡Es nuestra pelota de béisbol! ¡Así que fuiste tú! ¡Lo sentimos mucho! ¡Fue un accidente! ¡Sólo estábamos jugando béisbol! ¿Béisbol? ¿Qué es eso? ¡Es un juego! ¡Podemos enseñarte! ¡Esa es una atrapada! ¡Morffle, estás fuera! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡El gigante no puede jugar! ¡El área de juegos es demasiado pequeña para el gigante! ¿Construyámosle un área de juegos gigante? ¡Sí! ¡Hola, vehículos de construcción! ¿Pueden ayudarnos a construir un patio de juegos inmenso para el gigante? ¡Sí! 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 ¿Puedes poner eso ahí? ¡Armemos los juegos juntos! ¡Genial! Ahora puedes poner eso encima. ¡Hola, gigante! ¿Tenemos una sorpresa para ti? ¡Síganos! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hola a todos! ¿Están listos para viajar en el tiempo con nosotros? ¡Vamos a visitar la era de los dinosaurios! ¡Oh! ¡Dinosaurios! ¡Existen toda clase de dinosaurios diferentes y vamos a estudiarlos a todos! ¡Vámonos! ¡Aquí estamos! ¡En la era de los dinosaurios! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Esos son velociraptors! ¡Los velociraptors son dinosaurios pequeños, pero peligrosos! ¡Wow! ¡Santos tubos de ensayo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias, Morphle! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un Galimimus! ¡El Galimimus es uno de los dinosaurios más rápidos que existieron! ¡Genial, Morphle! ¡Eso es un Galimimus es uno de los dinosaurios más rápidos que existen! ¡Oh! ¡Observen eso! ¡Esos son argentinosaurios! ¡Son enormes! ¡Pero solo comen plantas! ¡Oh, no! ¡Tenemos que rescatar a ese huevo, Morphle! ¡Transfórmate en un Teranodonte! ¡Lo lograste, Morphle! ¡Ahora necesitamos encontrar a la mamá de este huevo! ¡Hm! ¿No parece un huevo de argentinosaurio? ¡No! ¡Miren! ¡Ahí hay algunos huevos de argentinosaurio! ¡Sigamos buscando! ¡Un Triceratops! ¡Los Triceratops tienen tres enormes y afilados cuernos! ¡Oh! ¡Es tan tierno! ¡Pero miren! ¡Esos huevos son distintos del huevo que tenemos! ¡Así que este huevo no es un huevo de Triceratops! ¡Interesante! ¡Oh! ¡Un Teranodonte real! ¡Y está tratando de alejarnos de sus huevos! ¡Y miren! ¡Esos huevos de Teranodonte no se parecen al que tenemos! ¡Alejémonos volando rápido! ¡Esos son anquilosaurios! ¡Pueden usar el extremo de sus colas para golpear muy fuerte! ¡Pueden usar el mismo huevo de Triceratops! ¡Pueden usar el mismo huevo de Triceratops! ¡Pueden usar el mismo huevo de Triceratops! ¡Ese cascarón también es diferente del nuestro! ¡Ah! ¡Cocodrilos! ¿Cómo puede haber cocodrilos en la era de los dinosaurios? Los cocodrilos son una especie muy antigua y ya existían en la era de los dinosaurios. ¡Guau! Pero miren, hasta los huevos de cocodrilo se ven diferentes a los nuestros. No creo que vayamos a encontrar nunca a la madre de este huevo. ¡Guau! ¡Un espinosaurio! ¡Y quiere comernos! ¡Corran! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un T-Rex! ¡El espinosaurio es mucho más grande que un T-Rex! Parece que no quiere comernos. Pero, ¿qué es lo que quiere? ¡Ya sé! ¡Quiere el huevo! ¡El espinosaurio es la madre de este huevo! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien pensado, Mila! ¡Alar! ¡Oh! ¡Me encanta jugar a disfrazarnos! ¡Muffle, transfórmate en la armadura de un caballero! ¡Soy una pirata! ¡Soy una bruja! ¡Soy un dragón! Esos disfraces se ven fabulosos. Pero por favor no dejen tiradero cuando me vaya. Acabo de limpiar la habitación. Sí, papá. No te preocupes. Bien. Diviértanse. Soy un caballero andante y protejo a toda la gente de mi reino. ¡Gentil Mila! ¡Por favor, ayúdame! ¡Hay un pirata malvado en los muelles! ¡Oh, no! ¡Claro que la ayudaré! ¡Atrapemos al pirata, Morphle! ¡Soy la pirata April! ¡Soy la mejor pirata del mundo! ¡Alto ahí, pirata! ¡Soy Mila, caballero andante! ¡Y te voy a atrapar! ¡Oh, no lo harás! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh, no! ¡Morphle, crea una espada también! ¡En guardia! ¡Je, je, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Me venciste, gentil Mila! Pero tengo un barco preparado. ¡Guau! Y el barco tiene un cañón. ¡Cuidado, Murphle! ¡Vayamos tras ella! ¡Murphle, agrégale cohetes al traje de caballero! ¡Oh, no! ¡Te atrapamos, pirata April! ¡Soy un dragón! ¡Y ahora voy a prenderle fuego a tu barco! ¡Oh, Murphle! ¡Transforma tu espada en un escudo! ¡Una barbacoa voladora! ¡Pirata! ¡Atrapemos juntas al dragón! ¡Sí! ¡Le dispararé globos de agua! ¡Sí! ¡Oh, bien! ¿No están olvidando a alguien? ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Es la bruja! ¡Soy la bruja más poderosa del mundo! ¡Tenemos que detenerla! ¡Yo les ayudo! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Soy la bruja más poderosa del mundo! ¡Sí! ¡Sí! Necesitamos trabajar juntos. ¿Pero cómo? ¡Tengo una idea! ¡Ay! ¡Tú derrotaste a la bruja más poderosa del mundo! ¡Oh, no! ¡Mila y Morphle! ¡Les dije que acababa de limpiar la habitación! ¡Oh, oh! ¡Oh, wow! ¡Una isla móvil! ¡Y viene hacia la ciudad! ¿Vamos a explorarla, Morphle? ¡Sí! ¡Transfórmate en una tortuga! ¡Oh, se ven todos tan tristes! ¡Morphle, triste también! ¡Yo también! ¡Mira esta pequeña roca! ¡Está sola! ¡No tiene amigos! ¡Está tan sola! ¡No es su culpa, chicos! ¡Esta es una isla viva! ¡Y todos en la isla sienten lo que la isla siente! Pero, ¿por qué la isla está ahora tan triste? Porque una de sus piedras preciosas fue robada por alguien que vive en tu ciudad. ¡Oh, no! ¿Quién haría una cosa tan terrible? ¡Tierra a la vista! ¡Qué suerte, eh, Pirata Phil! La isla nos está siguiendo a casa. Es casi como si quisiera que nos llevemos el resto de las gemas. Pero primero, vamos a ponernos los trajes de buceo. Para que los sentimientos mágicos de la isla no puedan afectarnos. ¡Esos piratas! ¡Siempre están causando problemas! ¡Ve a detenerlos! ¡Hazlo tú! ¡No, tú debes ir! ¡Morffle, transfórmate en un enorme y furioso monstruo! ¡Morffle, transformarse en un león! ¡No, Morffle! ¡Un león no es lo suficientemente grande! ¡El león es grande! ¡No, no, lo es! ¡Bien! ¡Pues tú detén a los piratas por tu cuenta! ¡Morffle, no necesitan Mila! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Me estás asustando a mí! ¡Mila! ¡Mila! ¡Oh, Morffle! ¡Ahí estás! ¡Tenía tanto miedo de no poder encontrarte! ¡Necesitamos salir pronto de esta isla! ¡Mila! ¡Mila! ¡Ya no me siento asustada! ¡Ni enojada! ¡Ni triste! ¡Oh, oh! ¡Mila! ¡Mila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, Morphle! ¡La isla es una gran tortuga! ¡Veamos! ¡No vamos a dejar que se salgan con la suya! ¿Verdad, Morphle? ¡No! ¡Transfórmate en un robot! ¡Ahora veamos cómo les va cuando se asustan! ¡No creo que sea muy buena idea, Pirata Maurice! ¡Salgamos de aquí, Pirata Phil! ¡No creo que sea muy buena idea! ¡No quiero preocuparte más por esos piratas! ¡Nunca los he visto tan asustados! ¡Nunca los he visto tan asustadores! ¡Nunca los he visto tan asustadoras!